Dígame don, mira, mándale eso para allá, sube la noticia y toda la vaina, dame el favor, ¿me entiendes? Porque hay un revolver aquí en la cárcel y yo todo el día de esta mañana, tuve que salir huyendo del patio a aislarme hoy y aquí tuve que aislarme otra vez en una celda y me tiene entrancado, le digo a la gente aquí que hay un revolver, y yo dije que de anoche andan detrás de mí, de anoche andan detrás de mí, la misión era anoche, no le dio, y hoy la dejaron para ahí, y están atrás de mí, a Trochimocha, mándale eso a Avellanil y a toda la familia mía, CCR San Pedro y Macorí, ¿entiendes? Yo no me voy a matar, no, no, este teléfono mire, escúcheme bien, yo lo respeto, lo quiero, lo admiro a todos, porque te vas a hacer un gran trabajo, ¿entiendes? Y tú te encuentras en ese trabajo, pero yo no me voy a matar, y por este teléfono es la única comunicación que yo tengo con mi familia, mire, discúlpeme por favor, pero mire, por este teléfono, yo vivo y muero, que esa es la única forma que yo tengo que comunicarme con mi familia, mire, lo adiós, de lo menos no te voy, porque no me voy a matar, amido, no, mándale ese video, mándale ese video a todos, dame el favor, mándale ese video a todito, a todo el mundo, que lo suban a la noticia, si me rompen, que de anoche están en eso, y yo estoy corriéndole, yo estoy corriéndole, yo estoy corriéndole, yo estoy corriéndole, dame el teléfono, por favor, ven, dame el teléfono, mándale ese, por favor, para allá, si, yo lo voy a entregar, llévalo eso, súbalo a la vocadoría, donde sea, que me quieren matar aquí, y ellos están claros, ustedes están claros, que hay una vaina, ¿verdad? de anoche estoy huyendo, déjense la reflexión y todo, mándale eso a todos. Mírenlo ahí, CCR, San Pedro de Macorín, esto es una zona de aislamiento, porque me tuve que aislar hoy, yo, Felipe Valerio, tuve que aislar, ¿me entiendes? porque de anoche están atrás de mí, que me quieren matar, ¿entiendes? hay gatillo y toda la valla, entonces me quieren romper, y hoy yo tuve que aislarme del patio, para una celda de reflexión, y ahora, de una celda de reflexión, tuve que aislarme otra vez, ¿entiendes? porque me quieren romper, y llamo a la gente y no hacen nada, te digo, busquen la vaina que está aquí, y todo el mundo hacen chivos locos, ¿entiendes? súbelo, dale, para allá, ¡súbelo! ¡súbelo!